Hola, soy Rebeca Jiménez, directora de Unidad Clínica en Cocoon Medical. Hoy os vamos a presentar nuestro equipo SAFAE. Es un equipo de radiofrecuencia con el cual se pueden hacer tratamientos tanto faciales como corporales. La radiofrecuencia es una emisión de corriente electromagnética que atraviesa los tejidos. Dependiendo del tejido que atraviesa, su densidad o consistencia genera más aumento de temperatura o menos. Va a atravesar nuestros tejidos desde el electrodo emisor hasta las placas de retorno, en el caso de los monopolares, generando un calentamiento a nivel interno. Luego tenemos otro tipo de electrodos que son multipolares. La corriente electromagnética va del electrodo emisor al electrodo de retorno que se encuentra en el mismo cabezal, generando un calentamiento a nivel superficial del plano subcutáneo y medio. Con esta energía podemos tratar desde la reafirmación de la piel, haciendo un engrosamiento de la misma, o podemos tratar también el tejido graso. En el caso de que haya celulitis, ayudamos a la regulación de la circulación de la zona y podemos hacer renaje linfático, ya que la radiofrecuencia hace una movilización de las moléculas de agua arrastrándolas hacia la placa de retorno y ayudando así a vaciar la zona. Con el aumento de temperatura también nos ayuda a hacer una vasodilatación, con lo cual la retención de líquidos es más fácil que se elimine con la circulación activa en la zona. Con la energía de la radiofrecuencia podemos tratar distintas patologías. Podemos tratar, por ejemplo, en el tema del ámbito facial, el esforgamiento del óvalo, flacidez en los pómulos y retenciones de líquido focalizadas, por ejemplo, en la zona de la vapada o en la zona de la bolsa ocular. Podemos tratar también arrugas, como por ejemplo en el asogeniano, el trecejo y las patas de gallo. Podemos tratar en el ámbito corporal también la reafirmación, cuando hay flacidez en el abdomen, en el glúteo, por ejemplo, dando mayor densidad a la piel. Podemos tratar también el tejido adiposo, haciendo drenaje en aquellas zonas que están con edema y podemos tratar también la celulitis, tanto dematosa como fibrótica. Además, nuestro grupo SAFIRE incorpora un masajeador que nos servirá para potenciar los efectos de la radiofrecuencia en la celulitis. Nos hace un masaje mecánico que nos ayuda a romper la fibrosis. Una vez encendido el software, podemos seleccionar tratamientos faciales y corporales. En esta zona de aquí podemos seleccionar la potencia. En este caso, iremos aproximadamente al 80% de la potencia. Vamos a hacer un facial monopolar. En esta zona de aquí podemos seleccionar el tiempo de tratamiento. Vamos a hacer un tratamiento combinado con monopolar y bipolar. En este caso, haremos un tratamiento de 20 minutos primero con el monopolar. En esta zona de aquí podremos ir evaluando en todo momento los vatios de potencia que nos entrega el equipo. Lo primero que vamos a hacer es colocar la placa de retorno en la espalda del paciente. Lo primero que vamos a hacer es retirar el cabello para que no nos moleste en la zona a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es retirar el cabello para que no nos moleste en la zona a trabajar. Vamos a utilizar para hacer el tratamiento nuestra crema especial para facial en ella, que es de tipo seroso y nos ayudará a la productividad de la energía. El primer paso que vamos a hacer es aplicar el producto en la mitad del rostro del paciente. Cuando va a ser la mitad del rostro, lo vamos a trabajar primero. Colocaremos una capa fina en todo el área total. Colocaremos el aplicador monopolar en el porta-electrodos. Activaremos el pedal con el pie para que el tratamiento comience a emitir. Trabajaremos la mitad del rostro haciendo movimientos circulares en espiral y lisajes. Esto quiere decir movimientos rectilíneos por el rostro para calentar la zona. Debemos preguntar en todo momento al paciente la sensibilidad térmica que siente. ¿De acuerdo? La temperatura tiene que ser agradable en todo momento y no llegar a quemar. Con este electrodo nos centraremos en la zona del óvalo facial y vamos a trabajar también los labios. Pasando tranquilamente el electrodo por encima ya que no genera ningún tipo de molestia. Con estos pases vamos a conseguir hidratar el labio y darle más movement. Nos centraremos también en trabajar la zona del auricular del ojo. Ya que muchas veces hay retención de líquido y da un volumen desagradable en la auricular. Transcurridos 15 minutos cambiamos fácilmente el aplicador. Vamos a poner el aplicador bipolar. Este aplicador nos va a servir para trabajar de forma concentrada a nivel superficial todas las arruguitas y los surcos que encontremos en el rostro. Seleccionamos de nuevo en el equipo la zona facial. Presionamos el pedal, presionamos el pedal y podemos empezar a trabajar. Este electrodo lo vamos a utilizar como el electrodo monopolar, haciendo rotaciones, círculos, espirales y lisajes. Pero lo vamos a concentrar sobre todo en las zonas con arruguitas y surcos, como es el nasogeniano, la pata de gallo, el entrecejo y la frente. Debemos tener en cuenta que cuando hacemos movimientos circulares con el electrodo, estamos focalizando la energía, calentando de forma puntual esa zona. Cuando hacemos lisajes, lo que hacemos es dispersar la energía para repartirla en la zona, manteniendo la temperatura. Los movimientos deben de ir adaptados a la potencia que tenemos programada en el equipo y a la sensibilidad del paciente. No deben de ser movimientos excesivamente largos ni excesivamente lentos, porque podrían aumentar la temperatura de forma muy rápida. Una vez finalizado el tratamiento y las dos unidades del rostro, procederemos a repirar el producto. Finalizaremos poniendo un producto hidratante y preferiblemente calmante en todo el rostro. Recordemos, una vez finalizado el tratamiento, retirar la placa de retorno de la espalda del paciente. Para hacer tratamientos corporales, debemos seleccionar la figura del cuerpo que nos aparece en el software. Y a continuación, seleccionaremos la potencia. Aquí podemos seleccionar el tiempo que vamos a trabajar con el electrodo. En este caso, unos 20 minutos con el electrodo mormular. Primero colocaremos la placa de retorno en el abdomen del paciente, si vamos a trabajar la zona posterior. Y si estuviera boca arriba, la colocaríamos en la zona lumbar. Debemos recordar que la placa tiene que estar el 100% de su superficie en contacto con la piel. Para hacer este tratamiento, vamos a utilizar nuestro producto especial para arde de frecuencia corporal en ella. Su textura es más cremosa que el sérum facial y nos va a ayudar a la transmisión de la energía electromagnética. Lo primero que vamos a hacer es colocar el producto en la zona que vamos a tratar. En este caso, trataremos la parte posterior de la pierna, abarcando la cuchera y el glúteo. Vamos a empezar viendo la aplicación de radiofrecuencia corporal con el electrodo monopolar. Ahora, pulsaremos el pedal, una vez coloquemos el electrodo sobre la piel del paciente. De esta manera, activamos el paso de la energía. Como en el tratamiento facial, haremos movimientos circulares en forma de espiral y glisajes. La forma de manipular la energía es exactamente la misma. Si roto sobre un mismo punto, concentro la energía y caliento más ahí. Y si hago glisajes, lo que hago es repartir la energía sosteniendo la temperatura. Este electrodo nos sirve especialmente para tratar retenciones de líquidos y mala circulación. Tenemos que preguntar en todo momento la sensación de temperatura que tiene el paciente, que debe de ser agradable. Podemos preguntarle, para tener una idea de su sensación de temperatura, si siente calor leve, moderado o intenso. El calor debe de ser de moderado o intenso, pero nunca llegar a comar. Cuando hagamos trabajos para la retención de líquidos o la reafirmación, con la radiofrecuencia corporal, aplicaremos en una zona aproximadamente de ese tamaño unos 20 minutos en cada pierna. Si hacemos combinación de electrodo monopolar y bipolar, porque se nos juntan dos patologías, en este caso retención y flacidez, con algo de celulitis localizada, utilizaremos 20 minutos el monopolar y unos 10 minutos el multipolar en la zona focalizada, donde tengamos el problema de celulitis. Una vez que hemos terminado con el proceso del monopolar, cambiaremos el aplicador que va por presión. En este caso vamos a colocar un aplicador hexapolar. ¿De acuerdo? Aunque, para formas más reducidas, como puede ser la parte baja del abdomen, su umbilical o la cartuchera, podemos utilizar el electrodo cuatripolar. Volveremos a seleccionar en el equipo la figura corporal para continuar con el tratamiento bipolar. Ponemos el electrodo en contacto con el paciente y después pulsaremos el pedal para la emisión de la energía. Los movimientos con el electrodo multipolar son iguales que con el electrodo monopolar. Circulares para focalizar la energía y delisajes para dispersarla. Tener en cuenta que con este electrodo es muy importante ejercer presión sobre el tejido, ya que si se nos levanta alguno de los pines, podemos hacer una quemadura de contacto, con lo cual presionaremos como si estuviéramos haciendo un masaje anticelulítico. ¿De acuerdo? Precisamente el diseño del electrodo nos va a ayudar, además de aplicar el calor, a ir deshaciendo por medio de un masaje mecánico con los pines la fibrosis de la celulitis. Recordemos que este electrodo, al trabajar de una forma más focalizada, a niveles un poco más superficiales, como es en el plano graso medio, subcutáneo y epidérmico, nos va a ayudar en patologías como pueden ser las estrías y potenciar también la reafirmación con el electrodo monopolar. Vamos a ver ahora cómo seleccionar en el software nuestro cabezal masajeador. Debemos presionar esta parte de la pantalla, el botón del paciente estirado. Tenemos tres velocidades distintas, velocidad baja, velocidad media y velocidad alta. Y tenemos dos sentidos de rotación, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Por otro lado, os aconsejo que empecéis con el modo de rotación más suave, rotando hacia cualquiera de los dos lados. Luego podemos ir subiendo la potencia, la velocidad del masaje, simplemente cruzando cualquiera de estos tres botones. Para potenciar el efecto de nuestro electrodo multipolar en celulitis, vamos a utilizar el aplicador del masajeador. Lo podemos activar una vez programado, mediante el botón que tiene en el propio aplicador. Lo mantenemos presionado y lo activamos. Podemos regular la presión que ejercemos sobre el tejido. Si vemos que es demasiado doloroso, demasiado molesto para el paciente, ya que la patología de la celulitis a veces tiene cuadros dolorosos, ejerceremos menos presión. Exactamente igual que si trabajáramos con las manos, haciendo un rubillar, que es una maniobra específica para trabajar la celulitis. Con este masajeador, además de trabajar la celulitis, vamos a conseguir que nuestro paciente tenga una sensación de relajación bastante agradable sobre la musculatura. Apretando una sola vez el botón del aplicador, podemos cambiar su dirección. De este modo podemos hacer maniobras más ágiles. La rotación del masajeador también nos ayuda a movernos con facilidad por toda la zona tratada. Una vez finalizada la aplicación, vamos a retirar el producto de la piel del paciente. Terminaremos con unos pasajes con las manos para generar una sensación más agradable en el paciente.